En el estadio de Tapachula, con más de 18.000 asistentes, el gobernador Manuel Velasco Cuello disfrutó del encuentro entre cafetaleros de Tapachula contra Correcaminos de Tamaulipas como parte de la Liga de Ascenso MX en su jornada 8. El mandatario estatal resaltó la afluencia de aficionados de los municipios aledaños y del vecino país de Guatemala, lo que genera una importante derrama económica y beneficios para los prestadores de servicios de la perla del Soconusco. Al convivir con el público asistente, destacó los trabajos en la construcción de las nuevas secciones del estadio y aseguró que su modernización integral es parte del esfuerzo que su gobierno realiza en materia deportiva. El estadio cuenta con elementos que lo ponen como un escenario que puede cumplir con los requerimientos de la Federación Mexicana de Fútbol para que los cafetaleros de Tapachula puedan aspirar al ascenso. El encuentro terminó con empate a un gol por equipo con anotación por cafetaleros de Bruno Tiago al minuto 3 y por correcaminos de Néstor Breitenbruch al minuto 67. De esta forma, los cafetaleros de Tapachula han alcanzado siete partidos seguidos sin ser derrotados. 10 noticias.